Cronología Presidencia Jaime Roldós Aguilera En mayo de 1978, se inscribe la candidatura del binomio compuesto por Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. El 16 de julio de 1978, en la primera vuelta electoral, el binomio Roldós-Hurtado queda en primer lugar, seguido por el de Durán-Vallén y Casas. La consigna de esta hora, compañeros estudiantes, ni un paso atrás, a la victoria porque venceremos en la segunda vuelta. El 29 de abril de 1979, se realiza la segunda vuelta electoral, donde Roldós triunfa con el 68% de las votaciones, dándole fin a la dictadura en el Ecuador. Mi gratitud para el pueblo de mi patria. Mi gratitud para los humildes del Ecuador que han dicho el día de hoy, ahora le toca al pueblo. Como presidente electo, Roldós, desde abril a agosto de 1979, realiza varios viajes en Estados Unidos, donde se reúne con la ONG de Derechos Humanos y con el senador Edgar Kennedy. El 20 de julio, Roldós visita al presidente Jimmy Carter, donde se reafirma la defensa de los derechos humanos y el rechazo de las dictaduras fascistas del continente. Y el 10 de agosto de 1979, se posiciona como presidente de la República del Ecuador. Hoy pasa el poder al pueblo. Somos los protagonistas del cambio de una dictadura a un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Del 22 al 31 de octubre, Ecuador participa en la novena asamblea general de la OEA, celebrada en Bolivia. Donde el país concuerda con la posición de Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos sobre la importancia de promover los derechos humanos. En el Seminario Internacional de Derechos Humanos, se acuerda la creación de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. En palabras de Roldós, queremos que Ecuador se convierta en balcón de democracia, donde los hombres de toda tendencia, respetando la estructura democrática, tengan oportunidad de venir a decir su pensamiento. El 25 de julio de 1980, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador impulsan ante la OEA una condena contra la dictadura boliviana de García Mesa. El 11 de septiembre de 1980, se aprueba el texto definitivo de la Carta de Conducta de Río Amo. El 9 de enero de 1981, Roldós prepara planteamientos sobre el Protocolo de Río de Janeiro. El 22 de enero de 1981, se produce el Conflicto de Paquilla, agresión entre Perú y Ecuador en la Cordillera del Cóndor. Para el Ecuador, estas son horas las más dramáticas en los últimos años de su historia republicana. Hemos sido y somos objeto de una nueva agresión de nuestro país vecino del sur, el Perú. El 5 de marzo de 1981, se logra el Acuerdo de Paz al alcanzar la separación de fuerzas y la desmilitarización fronteriza en la zona de la Cordillera del Cóndor. El 31 de marzo de 1981, fin del estado de emergencia llamado por la agresión peruana. El 24 de mayo de 1981, Roldós asiste a la conmemoración del aniversario de la Batalla del Pichincha. Ese mismo día, se descubre que se ha estrellado el avión presidencial donde fallece Roldós, su esposa y la tripulación con la que viajaba. Gracias. 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 Gracias.